Bueno, la tradición de este carnaval Traen ahí el ataúd, supuestamente el bando verde Es el bando rojo Y ahí está Es el bando rojo que llora Es una escenificación porque Van a enterrar al bando verde En la parte, digamos, culminante de este Tradicional carnaval Costeño pacorano El bando rojo va a bajar el ataúd verde Que va a ser velado para luego ser enterrado Como un símbolo del que ellos han ganado esta competencia ¡Vamos! ¡Soy el bando! ¡Soy el bando! ¡Soy el bando! Ahí está, el Bando Verde. Es el triunfo del Bando Rojo en este tradicional carnaval. Ahí está el tradicional. ¿Qué simboliza esto? ¿El triunfo del Bando Rojo? Así es. ¡Se vuelve! Es el triunfo del Bando Rojo. Y ahí está el atao del Bando Verde. Al haber sido los ganadores, se indican los del Bando Rojo. Y luego se ponen a bailar como símbolo de haber ganado esta competencia de bandos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!